Buenas gente de youtube mi nombre es pedro yo les traigo un nuevo vídeo de cómics esta vez vamos a hablar de un nuevo lanzamiento de omniprés si volvieron a lanzar cómics nuevamente y bueno tenemos DC set o DC set no siguen cómo se dice cómo se pronuncia este título pero bueno es un nuevo evento de DC en realidad ya es del año pasado pero para nosotros los argentinos es nuevo y tenemos a superman en esta versión zombie en la tapa y bueno vamos a ver un poco la edición y la historia no les voy a decir mucho porque no la leí pero les voy a contar más o menos de qué trata este cómic cuesta mil pesos argentinos y acá vemos en la tapa superman como les decía convertido en zombie de c ovni y el título dice set virus zombie cosa que no me gusta porque esto es un agregado que le pusieron acá el título en inglés no tiene este subtítulo así que no veo necesidad de haberlo puesto pero bueno lo pusieron en color metalizado rojo metalizado que se ve bonito pero vuelvo a repetir que no me gusta para nada este virus zombie que le agregaron ahora que creo que no hacía falta y en este momento hasta me parece un poquito de mal gusto es mi opinión personal tal vez hay gente que le guste pero bueno a mí no me gustó acá tenemos en el lomo el título nuevamente ovni taylor jair sin gaudiano y veredo que son el equipo creativo de esta historia acabemos la contratapa el final ha llegado y si quieren leer ahí les voy dejando de a poquito para que lean ahí pueden leer lo que sigue abajo esto recopila dice set del 1 al 6 y dice ser un día un buen día para morir número 1 que es un one shot aunque en realidad este cómic ya tiene secuelas y spin off en eeuu así que seguramente espero que lleguen a argentina en algún momento tenemos 208 páginas y bueno arrancamos acá con esta portada de el joker vamos a ver un poco acá tenemos la portada original la número 1 y arranca directamente esta historia que es un virus de antivida que convierte a las personas en una especie de zombie aunque no son zombies es algo parecido y la verdad que yo sé que me van a venir a decir que se parecen marvel zombies pero les aviso que los zombies no los inventó marvel ni nada por el estilo así que no es nada nuevo el concepto acá tenemos el número 2 la portada número 2 creo que del otro lado hay una portada alternativa vamos a ver la verdad que no lo revise mucho al cómic si acá tenemos una portada alternativa de la mujer maravilla muy bonita ahí seguimos con la historia los dibujos están muy bien me gustan mucho y dicen que es una historia muy buena la verdad que no les voy a decir si es así o no porque no lo leí acá tenemos la portada número 3 y también había leído que el marvel zombies era bastante bueno y no me gustó para nada esta portada alternativa me hubiese encantado que sea la tapa de este tomo como verán es del mismo estilo que ésta pero me hubiese gustado que sea la mujer maravilla aparte se me hace que es mucha más bonita mucha más bonita estoy hablando terrible hoy pero bueno muchísimo más bonita esta portada que la que eligieron pero bueno esto también es gusto personal no está nada mal la que usaron pero me hubiese gustado esa vamos a pasar al siguiente número a ver por acá tiene que estar la portada portada no sé si hay algún spoiler o no pero bueno lo que pasa es que no lo leí y tampoco puedo decirles si hay algún spoiler grande ya tenemos la portada número 4 a esta portada original número 4 acá está la portada alternativa de joker vamos a seguir viendo rápidamente tiene unos dibujos muy buenos la verdad que a mí me gustan me gusta el estilo que tiene y tengo muchas ganas de leer esta historia seguramente si la leo y si ustedes quieren me lo dejan en comentarios hacemos alguna reseña a ver de qué trata la historia y qué tal está si me gustó si no me gustó que bueno todavía les debo la de dunsey clock pero bueno lo voy a hacer más adelante ya tenemos la portada número 5 y del otro lado tiene que haber una alternativa seguramente si acá está de harley queen y por acá deberíamos estar en el número final vamos a pasar rápidamente no quiero mostrar mucho pero bueno acá está la portada del número 6 y la portada alternativa al número 6 que también es una de las que me gusta mucho y me hubiese gustado que sea la de este tomo que debemos a darse y me encanta cómo está dibujado la verdad que está muy bueno después de esto tenemos un especial un one shot de un solo número vamos a buscarlo pero que no se vea nada hasta un buen día para morir tenemos portada alternativa también este número especial y bueno al final de este número tenemos un continuará porque como les digo hay spin off y también hay no sé si una continuación creo que sí que hay planeada una continuación directa pero también hay spin off de esta de esta saga porque ya se convirtió en una saga por último tenemos esta imagen de batman y nada más es un cómic que me parece interesante vamos a ver qué tal está la historia y bueno como les dije no les voy a contar mucho porque no sé de qué trata los que sí le quería mostrar es justamente marvel zombies que si lo tengo lo leí y la verdad que no me gustó es una historia vacía vacía para mi gusto es entretenida pero no más que eso y la verdad que no no me gustó mucho el concepto de que los superhéroes sean todos zombies y hablen y no pasen más nada porque la verdad que no no hay mucha historia más que tienen hambre y que quieren comer carne humana y nada más así que no me gustó mucho sé que tiene muchas secuelas pero la verdad que ni me interesa leerlas porque no me gustó para nada este marvel zombies no es porque sea marvel me gustan varias historias de marvel pero esta en particular no me gustó así que espero que este cómic este marvel zombies de ese sea mejor que sea un poco más serio y entretenido y nada espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en un próximo vídeo chao y